y la vía aérea, estas drogas. El territorio es un territorio muy grande, en donde de la mano y con un trabajo coordinado con el Ministerio de la Defensa, luchamos de manera continua y permanente. El cargamento de 2.353 paquetes de cocaína, encontrado junto a varias embarcaciones y una aeronave en el sur del país, las cuales fueron halladas por elementos del Ejército de Guatemala durante el fin de semana, es muestra de que el Ejecutivo combate de forma frontal el fenómeno del narcotráfico, afirmó el ministro de Gobernación, Enrique De Geart. En donde efectivamente se hicieron esas incautaciones históricas por parte de nuestros compañeros del Ministerio de la Defensa, y ese es el mensaje exactamente, trabajo en equipo, el Ejecutivo combate de manera frontal ese fenómeno del narcotráfico. Como resultado, pues 2.353 paquetes incautados, lo que viene a ser la mayor incautación que haya realizado el Ejército a través de las fuerzas de tierra. Encontramos cinco lanchas y encontramos los paquetes, las tulas, como le llaman en este argot, de las tulas de droga tiradas, y se procedió a través de una operación de las fuerzas de aire, mar y tierra del Ejército, de forma conjunta, para poder ubicarlas y poder trasladarlas al Comando Aéreo del Sur. Al final, el día sábado 18, logramos incautar 810 paquetes, el día domingo 1.443, para un total de 2.353 paquetes, un monto de más de 282 millones de quetzales. Y ahí pueden ver ustedes las diferentes fotografías del momento en que tanto la Policía Nacional Civil como el Ministerio Público realizaban el conteo y el embalaje para su posterior traslado hacia la ciudad capital. Acaba de entrar el segundo vuelo procedente de Retaluleu, queda pendiente un vuelo para finalizar con el traslado de los ilícitos incautados. Ahí tiene usted en la gráfica, son 3.623 paquetes por parte del Ministerio de la Defensa.